Bueno, buenas tardes a todo el mundo, vamos a empezar hoy con la segunda parte de energía. Les cuento que si bien esta es la octava clase, corresponde a la clase 7 de la práctica. Yo como hice lío, metí la clase 10 antes para que tuvieran tiempo de masticar un poco el tema de movimiento armónico simple, me va a quedar como la clase 8 es la de 7 de la práctica y van a quedar desfasadas hasta que termine el módulo 1. Después prometo no hacer más líos y continuar con el programa tal cual están las prácticas. Hoy lo que vamos a estar viendo es el principio de conservación de la energía mecánica que es uno de los más grosos de toda la física. A partir del principio de conservación de energía hay un montón de cosas que se deducen e incluso lo van a estar usando en física 2 con otras variantes, por supuesto, esto no va a ser solamente energía mecánica y bueno, tiene un montón de implicaciones. Y vamos a estar hablando de fuerzas conservativas y no conservativas, que es algo nuevo y que se le olvidan, así que vamos a hacer bastante hincapié en eso, espero que les quede claro. Bueno, estas son escenas del capítulo anterior. Mientras se terminan de sumar al sum, les cuento que esto fue lo que estuvimos viendo. Partimos de la definición de trabajo y trabajando con esta fuerza y con esta integral llegamos a una definición de energía cinética. Entonces lo que dijimos la clase pasada es que si yo calculo el trabajo total, o sea, calculo el trabajo, puede ser o de la fuerza resultante o de todos los trabajos sumados, puedo saber cuánto varía la energía cinética. Y la energía cinética me da una idea de cuánto varía la velocidad de nuestra partícula, de nuestro sistema bajo estudio. Bueno, la idea de la pregunta es, ¿da lo mismo qué trabajo estoy sumando? Si el trabajo de la fuerza de roces, si la normal, si el trabajo de la fuerza peso, ¿da lo mismo cualquier trabajo? Esa va a ser la pregunta del día de hoy. Y bueno, vamos a ir a una pequeña simulación. Esta es una pista de skate, y yo voy a poner acá a alguien patinando en skate. Entonces, bueno, vamos a ver la velocidad. Esta es la velocidad del chico que está en la patineta. Y lo que vamos a estar viendo es una barra que aparecen acá distintas energías. Cuando yo hablo de energía cinética, y me voy hasta abajo de todo, fíjense que cuando hablo de energía cinética, está dibujada en verde acá, el punto de mayor energía cinética es el punto más bajo, donde yo pasé, después acá arriba es como que se gasta la energía, fíjense que la velocidad se hace muy chiquitita, y después para dar la vuelta se hace cero y después vuelve para el otro lado, y se vuelve a hacer máxima abajo, máxima velocidad. Fíjense que acá está graficada la velocidad como desde mínima hasta máxima, sin el módulo, porque está yendo para un lado y para el otro. Acá lo que nos estamos fijando es el módulo de la velocidad para calcular la energía cinética. Ahora, si yo puedo asociar esta energía a una constante, y acá no tengo nada que disipe energía, que disipe energía quiere decir que la gaste, yo podría pensar que esta energía se está convirtiendo en otra cosa, y esa otra cosa la voy a llamar energía potencial. Entonces yo digo que cuando a mí se me gastó la energía cinética, me quedó almacenada en la energía potencial. ¿Y qué quiere decir esta energía potencial? ¿Qué les parece que quiere decir potencial? Que en ese estado, lo único que puede hacer es, por ejemplo, si está arriba de una montaña, es solo tener, si te lanzas en esquí, ir perdiendo energía potencial, que es ir bajando de altura, para convertirla en energía cinética, o sea, en velocidad. Claro, cuando uno habla, ya a mí siempre me gusta buscar la etimología de las palabras, cuando uno habla de potencial, lo que está hablando muchas veces es de cosas que pueden suceder, ¿no es cierto? Podría convertirse en otra cosa. Entonces, bueno, en este caso lo que está pasando es exactamente eso, yo tengo un potencial, una energía potencial, que después se está convirtiendo en una energía cinética, y esa energía del movimiento de energía cinética se vuelve a convertir en potencial. Si yo a esto le agregara, esto es una pista súper ideal, con unas ruedas, con unos dublemanes impecables, que no frenan nada, y el pibe puede estar acá eternamente haciendo esta curva. Si yo a esto le agrego algo con fricción, si ahora yo tengo, vamos a poner fricción cero para tener la misma situación, ponemos al pibe de vuelta acá, velocidad, grilla, y a ver si está el gráfico. Esta es la misma situación que tenemos antes, exactamente lo mismo. Ahora si yo freno esto, y le agrego un poquito de fricción, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué es nuestra experiencia diaria? Se va a ir perdiendo la energía, y va a ir bajando poquito a poquito hasta que se tenga. Exactamente. Se formaría energía térmica también. Está lo que graficamos acá como energía térmica, que es, digamos, una manera grosera de decir en qué se disipa. También puede ser sonido, puede ser deformación, un montón de cosas de energía que, fíjense que está el tachito acá, que se pierde, que se está disipando en medio, y que no se puede, no es potencial, no se convierte en otra cosa, se perdió en el aire, ya no la podemos recuperar. Entonces si yo vuelvo a poner el pibe, le vuelvo a, fíjense que cuando yo lo pongo arriba, según donde lo ponga, tiene más energía potencial. ¿Por qué? Porque cuando pase por abajo, va a ir más rápido. Entonces a medida que yo lo ponga más arriba, tiene más energía potencial, cuando llegue, va a estar con mucha energía cinética. Si yo lo pongo acá nomás, si digo, bueno, lo engancho acá nomás, tengo poquita energía potencial, la energía cinética es chiquitita, y encima, si se está disipando, no dura nada. ¿Sí? ¿Profe? Sí. O sea que la potencial depende, o sea, es que la energía cinética depende de la potencial. En este caso, yo lo que hago, claro, es decir, bueno, yo parto de acá, le doy al sistema una energía, ¿en forma de qué? En forma de potencial, y lo suelto, se convierte en cinética. ¿Podría hacerlo de otra manera? Sí, yo podría poner el patinador acá, empujarlo, ¿sí? Hacerle, imprimirle una energía cinética original, y que el pibe suba, ¿sí? Con la energía que yo le puse cinética, el pibe sube con la patineta, y llega hasta este punto, ¿sí? En cualquiera de los puntos donde yo lo suelte, me tengo que fijar cuál era el punto inicial, cuál era la energía inicial que tenía el sistema, en este caso, pibe patineta, ¿sí? Y otra cuestión, ¿a qué les hace acordar este movimiento? Así como está, sin fricción. El armónico simple. Sí, señor, el armónico simple, porque va y viene, recorre, con un periodo fijo, los mismos puntos, ¿sí? Y bueno, si uno lo dejara sin fricción, sigue eternamente, ¿no es cierto? Acá sería un movimiento armónico, amortiguado, ¿sí? Se va haciendo cada vez más chiquitín, hasta que se muere. ¿Sí? Bueno, esto un poco para hacer una intro, pero en realidad lo que vamos a estar mostrando es, ¿cómo analizamos esto? ¿Y qué es la energía potencial? ¿De dónde sale? ¿Cómo la podemos analizar? Vamos a hablar entonces de fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas, tienen dos propiedades que son, decir lo mismo, en dos maneras diferentes, ¿sí? El trabajo que realiza una fuerza conservativa, es independiente de la trayectoria de la partícula. Eso vamos a estar analizando un poquito después. Y el trabajo realizado por una fuerza conservativa, a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, es cero. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de trabajo, siempre decíamos que teníamos un punto inicial, y después recorríamos y llegábamos hasta un punto final. Lo que me está diciendo esto es, que si yo desde este punto inicial recorro así, recorro así, o recorro así, cualquiera de las recorridas que yo hago, si la fuerza es conservativa, va a dar el mismo trabajo. Eso es lo que está diciendo esta definición de fuerza conservativa. Que no depende de la trayectoria por la cual yo me desplace, mientras que considere los puntos inicial y final iguales. Bueno, entonces hay dos ejemplos que estuvimos viendo a lo largo de nuestras clases, de fuerzas conservativas. Una es la fuerza de atracción gravitatoria, y la otra es la fuerza del resorte con la ley de Hooke. No sé si se acuerdan, en este caso va a ser una fuerza de acción a distancia, y en este caso va a ser una fuerza de contacto, porque el resorte tiene que estar en contacto con la pelotita, el bloqueo, lo que sea que está actuando. Fíjense que ya tenemos varios tipos de clasificación de las fuerzas, de contacto o no de contacto, conservativas, no conservativas. Y bueno, después vamos a ver, esta es una fuerza, cuando veamos sistemas un poquito más complejos, si son fuerzas externas o internas. Entonces bueno, vamos a darle de lleno a las fuerzas conservativas. Acá tómense el café, que vamos a empezar a definir un poquito más, a través de la definición de trabajo, cómo pensamos en las fuerzas conservativas, y en el trabajo de esas fuerzas conservativas. Entonces, tengo una partícula que está cayendo de A hasta B, analizo el punto inicial A y el punto inicial B. La trayectoria que hace es un DR, que es vertical, podríamos pensarlo como un DI, por el versor J, y en dirección contraria al eje. Y yo lo que hago es, voy a calcular el trabajo de esta fuerza, de la fuerza peso. Entonces yo sé que la fuerza es menos MG, por el versor J, y que el DR también está en menos J, y que es un diferencial de altura, un diferencial de I. Así que lo que hago es meter estas dos cosas adentro de la definición. Como estas dos cosas tienen un signo negativo, se me va a anular, esta fuerza peso es constante, y lo que me fijo es que es una integral de diferencial de I, simplemente una diferencia de posiciones. Esta MGH, este trabajo de la fuerza, de la fuerza peso, la vamos a estar relacionando con una energía, que pronto vamos a ver. ¿De qué otra manera podría pensar esto? Podría pensar que si yo tengo, qué sé yo, una partícula, una fuerza total, podría que algo que va y que viene, o sea, en este caso lo que estoy pensando es en una trayectoria cerrada, vamos a ver, esta partícula viene así, y yo la hago llegar hasta acá, y después la hago subir de vuelta, la empujo para arriba, y llega al mismo punto. En realidad lo que está haciendo es bajar y subir por el mismo lado. Lo que puedo pensar en esta trayectoria cerrada, si yo quiero pensar en el trabajo total de la fuerza, es que este trabajo total va a ser cero. Y esto, si ustedes recuerdan la diapo anterior, me está diciendo que la fuerza es conservativa. Entonces, si yo no me acuerdo bien cuál era la fuerza conservativa o no conservativa, lo que hago es hacer este testeo. Me fijo en el trabajo total, en un recorrido cerrado, voy y llego al mismo punto, y me fijo cuánto me da. Si me da cero, es una fuerza conservativa. ¿Puedo repetir eso último? Lo repito en esta diapo, porque es lo mismo que he dicho de nuevo. Entonces, la fuerza de atracción gravitatoria presenta una característica que en un circuito cerrado el trabajo total es nulo. ¿Qué quiere decir un circuito cerrado? Una trayectoria cerrada. Yo acá estoy saliendo de una altura A, pasando por el medio y llegando a una altura B, que sería cero. Bueno, acá me quedó medio... Sería una altura B que es cero. Lo que estoy haciendo es yendo desde el punto A hasta el punto A de nuevo. Esto sería, por ejemplo, una trayectoria cerrada. O, si yo tiro la pelotita para arriba, desde un punto B hasta un punto A y volver hasta el B, también en una trayectoria cerrada. Cualquiera de estas trayectorias, el trabajo de esto me va a quedar cero. Esto es una trayectoria cerrada. Y lo mismo, si yo arrancara desde el medio, si yo hago esta trayectoria, si yo digo, bueno, agarro esta pelotita, la llevo hasta abajo, después la subo y la vuelvo a poner acá. Esto también es una trayectoria cerrada. Si yo calculo el trabajo de la fuerza peso, me va a quedar cero. Obviamente acá para subir y bajar voy a tener que intervenir otra fuerza que va a ser una normal de la mano o lo que sea. Pero yo ahora lo que estoy analizando es el trabajo de la fuerza peso. Yo desplazo la pelotita por una trayectoria cerrada y me fijo en todo momento qué está haciendo la fuerza peso. Acá va a ir para abajo, acá va a estar 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 para abajo. En toda la trayectoria va a estar para abajo. ¿Y qué es lo que va a cambiar de mi trayectoria? Acá el desplazamiento va a ser para abajo, acá no, bueno, acá va a ser para arriba, acá va a ser para arriba. Y entonces como yo tengo un ángulo entre la trayectoria y la fuerza, en este caso coincide el ángulo es cero, si yo acá lo miro este cero, pero acá este 180, no sé si llegan a verlo, voy a borrar todo. Tengo la fuerza peso cuando esto está bajando y la trayectoria que la dibujo de otro color porque no es una fuerza para abajo. El ángulo entre estas dos es cero. Acá estaría bajando. Pero cuando voy subiendo, cuando voy subiendo yo tengo la trayectoria es para arriba y la fuerza sigue siendo para abajo. ¿Sí? O sea, acá sería subiendo. Entonces cuando yo calculo el trabajo, de esto cuando calcule el trabajo de esto ¿qué voy a tener? Acá va a ser un trabajo positivo ¿sí? Y acá va a ser un trabajo negativo. Estos dos trabajos son iguales. Entonces cuando yo haga toda la trayectoria cerrada, ya sea esta o esta o la que se les ocurra, cuando sume todo el trabajo total de la fuerza peso va a ser igual a cero. ¿Sí? Hay una fuerza esta de acá la van a ver en física dos. ¿Sí? No la vamos a ver nosotros acá, pero sí vamos a estar viendo la fuerza elástica y la fuerza peso. No sé si la pregunta que ibas a hacer ya quedó contestada que te corté. Yo tengo otra pregunta ¿Por qué era que en un lado las fuerzas son positivas y en otros eran negativas? No entendí esa parte. ¿Positivas y negativas respecto de qué? Las de trabajo. ¿Por qué el trabajo en un lado era negativo y en el otro era positivo? Vamos por eso. Yo estoy haciendo una trayectoria que es así. No importa dónde arranqué es una trayectoria cerrada. Entonces ahora voy a dibujar la fuerza peso. y en digamos espérate que antes voy a dibujar distintos estadios vamos a estar acá con la pelotita acá, acá, acá y acá. Vamos a pensar que estoy yendo en este sentido estoy yendo para allá y después que vuelvo por este lado. Entonces yo lo que estoy dibujando estos tres estos puntitos que dibujé voy a dibujar ahora la fuerza peso. La fuerza la dibujo en rojo esta es la fuerza peso acá, esta es la fuerza peso acá, esta es la fuerza peso acá. En todos lados la fuerza peso va a ir para abajo. ¿Sí? Sí. Eso no hay duda es una paparruchada lo que estoy diciendo pero ahora vamos a analizar qué sucede con la trayectoria. La trayectoria la voy a dibujar en verde. ¿Sí? Fijate que cuando yo me desplazo hacia abajo la trayectoria es hacia abajo. ¿Sí? Y cuando me desplazo hacia arriba la trayectoria es hacia arriba. También estoy diciendo una paparruchada porque es bastante obvio lo que estoy diciendo. Lo que no es obvio es qué ángulos forman estas cosas. ¿Sí? O sea, si yo ahora me pongo a analizar con qué color anizo porque ya me casé todos los colores con ser este los ángulos acá no hay ningún ángulo es un ángulo cero acá es un ángulo cero acá es un ángulo cero en cambio acá es de ciento ochenta ¿sí? ¿Se ve eso? Entonces si yo tengo que analizar y ahora lo saco de contexto ¿sí? Voy a decir bueno, vamos a ver qué pasa con el peso y la trayectoria la he dibujado en verde ¿no? Bien, si yo tengo que calcular este trabajo acá voy a decir que el trabajo es mayor que cero ¿por qué voy a decir que el trabajo es mayor que cero? porque el coseno de este ángulo cero ¿a qué es igual? A uno A uno ¿sí? En cambio si yo ahora voy a dibujar la trayectoria para arriba y la fuerza para abajo que es cuando estoy subiendo ¿sí? Voy a decir que el trabajo acá va a ser menor que cero perdón menor que cero ¿por qué? porque el coseno de ciento ochenta es igual a menos uno ¿y por qué estoy hablando del coseno de algo? coseno de ciento ochenta igual a menos uno ahí está ¿por qué me interesa ese coseno? y porque yo tengo cuando hago la definición de trabajo ¿sí? yo tengo el trabajo producto escalar diferencial de R igual y bueno y este producto escalar lo que me está diciendo es que es la integral del trabajo y este producto escalar coseno del angulito diferencial de R ¿sí? acá tengo vector acá tengo vector acá ya tengo módulo ya me olvidé y esto es todo divino no tengo que pensar en qué dirección va porque ya el coseno me dice ya está ya hizo la cuenta ¿sí? entonces yo analizando este coseno diciendo bueno en este caso el el trabajo es positivo y este trabajo es negativo y tienen la misma magnitud porque yo estoy considerando las mismas trayectorias ¿sí? lo que voy a decir es que el trabajo de subida va a ser igual que el trabajo de bajada pero con otro signo ¿sí? entonces cuando lo sume esta suma me va a dar igual a cero ¿sí? eso es lo que estoy diciendo básicamente claro gracias ¿está bien? está bien estoy chocha porque tengo pantalla táctil chicos me ha cambiado la vida soy feliz bueno fuerzas no conservativas ¿cuál es si les ocurre en la fuerza no conservativa que va a ser protagonista de nuestros problemas? una fuerza que sí depende ¿eh? el roce el roce el gran ejemplo de fuerza no conservativa es el roce ¿y qué otra fuerza se les ocurre que puede ser no conservativa? o digamos vamos a hacerlo más fácil nosotros habíamos dicho que las fuerzas conservativas eran ¿qué? hasta ahora dijimos fuerza elástica dijimos fuerza peso ¿y qué otra dijimos? que yo le dije que la vamos a ver en física 2 electrostática electrostática ¿sí? estas son las fuerzas conservativas las que tienen un campo asociado entonces las fuerzas no conservativas ¿cuáles van a ser? aparte de las fuerzas de roce ¿qué otra se les ocurre? la normal la normal ¿sí? en general todas las demás todas las demás van a ser no conservativas ¿sí? todas las demás fuerzas van a estar o bien aportándole energía al sistema o bien sacándole energía al sistema ahora vamos a ver de qué manera entonces si yo tengo una fuerza no conservativa sí me va a importar por dónde voy ¿sí? en el caso de la fuerza de roce no es lo mismo seguir un trayecto todo curvo que un trayecto directo digo bueno si tengo que ir arrastrando un mueble no voy a ir por el camino más largo voy a ir por el camino más cerquita porque si no voy a gastar un montón de energía en arrastrar ese mueble ¿sí? vamos a seguir charlando sobre las fuerzas no conservativas entonces bueno si yo originalmente tenía un teorema que me decía que el trabajo total era igual al delta de energía cinética y las fuerzas conservativas ahora las estoy distinguiendo estoy diciendo bueno estas son las dos que vamos a ver el trabajo de fuerza gravitacional y el trabajo por fuerza elástica me van a quedar estas no conservativas ¿sí? o sea estas ya las puedo caracterizar con estas expresiones y estas fuerzas no conservativas bueno van a depender del problema que son todas las demás fuerzas cualquier otra fuerza que aparezca en el sistema entonces aparece lo que se llama la definición de energía potencial es posible asociar una energía potencial a un sistema con una fuerza conservativa que hace trabajo lo que voy a estar diciendo es que esta parte esto de acá lo voy a estar asociando con una energía nueva que hasta ahora no habíamos visto que se llama energía potencial que la vimos en la patineta ¿sí? el trabajo de fuerzas conservativas va a estar asociado con energía potencial pero a la inversa a medida que hace trabajo pierde energía potencial o a medida que se va en contra gana energía potencial entonces vamos de vuelta a la definición de trabajo y nos fijamos qué va a pasar con esta energía potencial por ejemplo con la fuerza de atracción gravitatoria ¿sí? acá estamos hablando de algo que sube y baja vertical ¿sí? por eso dice una dimensión entonces bueno yo lo que puedo graficar acá es decir que a medida que yo me aleje de mi punto cero yo defino un par de ejes vamos a dibujar esto esquemáticamente yo digo bueno voy a dibujar un eje que va a ser así ¿sí? el eje que a mí me interesa es el eje y para analizar la energía potencial gravitatoria porque el peso siempre va para abajo ¿sí? y marco este otro eje simplemente para decir acá está el cero entonces lo que voy a estar diciendo es que a medida que yo me desplace con algo para arriba voy a estar ganando energía potencial ¿sí? fíjense que acá voy a estar cuando yo subía con el chico con la patineta ¿sí? subía con el chico con la patineta sabía que después iba a ir más rápido porque esta energía potencial que yo acumulé acá después cuando cayera se me iba a convertir en energía cinética ¿y cómo hago la cuenta? bueno es simplemente el trabajo de esta fuerza peso que ya la habíamos hecho a la cuenta que era MGH esta la voy a estar llamando delta de energía potencial ¿sí? y bueno como todo delta en este caso como está negativo están los los índices a dos vueltas es una energía potencial entre dos estados en un estado inicial y final en este caso entonces hablamos de energía potencial gravitatoria la otra energía potencial que vamos a tener es la energía potencial elástica de nuevo vuelvo a la definición de trabajo me fijo cuál sería la fuerza en este caso la fuerza está dada por la ley de Hooke ¿sí? menos K por X y el diferencial de desplazamiento en este caso lo vamos a tener en el eje X ¿sí? entonces hago esta integral fíjense que esta K y este menos salen del integral y lo que me queda es una integral de X diferencial de X y en este caso bueno me faltó acá ponerle entre 0 y X un X final acá sería un X final ¿sí? entonces bueno si yo voy me tengo que fijar si estoy yendo si estoy viniendo en qué parte del trayecto estoy ¿sí? en un caso por ejemplo yo me puedo estar desplazando para un extremo me puedo estar desplazando para allá y como esto está enganchado al resorte la fuerza está yendo para el otro lado ¿sí? acá de nuevo va a pasar que el desplazamiento va para un lado la fuerza va para el otro tengo el ángulo de 180 si en cambio yo ya estoy volviendo ¿sí? cuando esto esta velocidad en realidad iría para el otro lado ¿sí? voy a tener un desplazamiento para allá pero voy a seguir teniendo la fuerza para el mismo lado y por lo tanto esto va a ser un angulito de cero ¿sí? me va a quedar un trabajo positivo así que fíjense que depende para qué lado estoy yendo el trabajo que tengo pero si yo hago una trayectoria cerrada de nuevo siempre se me va a sumar cero ¿sí? esto que estábamos poniendo acá ¿no? que el trabajo total es cero fíjense que las dos están asociadas a un movimiento armónico simple las dos pueden generar un movimiento armónico simple de va y ven siempre que no haya otra fuerza que intervenga como la fuerza de roce podemos estar pensando en un movimiento armónico simple por eso que me tira acá la clase junto con movimiento armónico simple bueno como les prometí cuando vimos movimiento armónico simple está acá el análisis de energía ¿sí? en este caso lo que vamos a estar pensando es bueno en un resorte y en la energía involucrada en el resorte vamos a tener en un extremo energía potencial ¿se acuerdan cuando veíamos el chico del skate que llevaba un extremo se quedaba quietito e iba para el otro lado bueno lo mismo pasa en el resorte vamos a pensar entonces el bloque va desde esta posición hasta esta posición ¿sí? acá yo comprimí el resorte lo suelto y entonces este bloquecito se va a estar moviendo por todos estos puntos intermedios hasta llegar al extremo ¿está bien? entonces yo la amplitud que tengo de este bichito de este movimiento es esta ¿sí? esto sería lo que nosotros llamamos amplitud que en este caso va a coincidir ¿con qué? con esta X inicial ¿sí? la amplitud va a coincidir con lo que yo moví del resorte ¿sí? lo que yo comprimí el resorte o lo que yo estiré el resorte originalmente entonces bueno si yo puedo caracterizar el movimiento armónico simple acá usé coseno y no tengo ninguna cosa de fase ¿sí? acuérdense que acá si no tendríamos que poner alguna constante de fase para ver dónde empecé ¿sí? acá no hay nada porque empecé de un extremo y estoy usando la función coseno entonces lo que hago es decir bueno arranco el movimiento desde acá yo empiezo a contar el tiempo desde acá después esto va a ser así y así así y así así y así ¿sí? va a estar yendo y viniendo entonces lo que hago es primero lo derivo lo derivo otra vez y lo que tengo acá es la derivada segunda de este movimiento esto sería la posición x esto sería la velocidad y esto sería la aceleración ¿sí? entonces lo que yo voy a estar pensando ahora es que si no hay ninguna otra fuerza actuando ¿sí? la energía mecánica total va a ser una energía potencial más una energía cinética entonces ¿qué hago? digo bueno la potencial la que acabamos de ver es un medio de K por X cuadrado ¿cuál es la X cuadrado? la X cuadrado es esta que está acá ¿sí? entonces esto yo lo meto en la parte de energía potencial y la parte de energía cinética que es la parte de velocidad la voy a estar contemplando acá ¿sí? cuando yo hice la primera derivada que es la velocidad entonces esta definición la meto acá y todo este quilombo de cuestiones es la energía del movimiento armónico simple ahora la buena noticia es que acá tenemos un coseno al cuadrado y acá tenemos un seno al cuadrado de las mismas cosas ¿sí? entonces lo que hago es decir bueno vamos a hacerlo dar ¿qué significa hacerlo dar? ¿se acuerdan cuando dijimos que era igual el omega? ¿a qué era igual el omega? yo igualo el omega a K por M o sea lo que hago es observar que estas variables de mis sistemas están relacionadas y convierto todo esto en la misma variable en la misma variable K por A cuadrado ¿sí? esto lo vamos a hacer con un calculito auxiliar si yo tengo acá el omega al cuadrado y lo definí como K por M ¿sí? o como K sobre M cuando yo acá escriba esto me va a quedar un medio de la masa por la amplitud al cuadrado y el omega lo escribo como K cuadrado perdón como K sobre M ¿sí? esta masa se me va con esta masa y entonces me queda K por A cuadrado que es lo mismo que yo tengo en el primer término ¿sí? entonces puedo sacar este factor común y todo esto se me hace uno miren que buena noticia que tenemos acá yo si sé la amplitud de este movimiento y sé cómo es el resorte o sea si está caracterizada esta constante del resorte ya sé la energía mecánica del sistema ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? que si yo de repente me paro acá a analizar qué es lo que sucede en este punto y yo digo ah bueno acá estoy parado en no sé dos centímetros la energía es esta entonces yo puedo decir ah bueno si la energía es esta va a haber un poquito que va a ser el potencial y un poquito que va a ser de cinética ¿sí? puedo con esta constante con esta energía constante siempre que no haya por supuesto otra fuerza actuando calcular todos los parámetros del movimiento armónico simple bueno acá de nuevo porque no hay trabajo no conservativo ¿sí? yo estoy pensando que no hay ningún roce no hay ninguna otra fuerza actuando una normal este del costado una cosa por el estilo ¿no? ¿qué más se puede decir entonces de movimiento armónico simple? si yo grafico cada una de las partes de esto no se imaginen que es la pista del chico ¿sí? esto es un X y una energía esto de acá es cuánto yo me aparto del resortito vamos a dibujar vamos a dibujar de vuelta el resorte que habíamos estado dibujando o sea lo que estamos considerando es un resorte y un bloquecito ¿sí? si esta es la posición de equilibrio tengo para allá una X negativa y para este lado una X positiva y después la amplitud con que me muevo perdón la dibujé muy grande esta es la amplitud hasta la mitad o bien esta es la amplitud hasta la mitad ¿sí? aparece acá esta es la amplitud ¿está bien? lo que yo estoy dibujando es bueno si me corro con el bloquecito me corro para este costado o me corro para este costado ¿cuánto es la energía? bueno supongamos que me fui a la mitad de la X estoy acá me fijo a ver ¿cuánto es la energía? bueno voy a tener una parte de energía potencial y una parte de energía cinética ¿cómo calculo la energía cinética? me fijo la energía total que es esta le resto la energía potencial y tengo la energía cinética y saqué del gráfico de posición ¿cuánta energía cinética tiene? ¿sí? eso es bastante poderoso porque yo no estoy midiendo la velocidad del bloque que para medir la velocidad del bloque es medio lío porque ¿qué hago? ¿le pongo un velocímetro arriba? ¿cómo hago para medir una velocidad que está variando todo el tiempo ¿sí? es muy difícil medir una velocidad variable si no tenés un instrumento ajustado para eso en cambio medir posición es sacarle una foto ¿sí? simplemente eso entonces fíjense que a través de la posición que yo tengo y haciendo una cuenta bastante tonta puedo saber cuál es la energía cinética de un objeto bueno y aquí hay un gráfico que así como acá graficamos la energía potencial ¿sí? la energía potencial yo la dibujé acá que es la misma que yo dibujé acá es una parábola es lo mismo digo bueno si la energía mecánica total es constante y yo para sacar la energía cinética le resto esta de acá fíjense que a esto le resto la energía potencial entera me queda energía cinética cero a esto le resto la energía potencial acá me queda esta energía cinética a esto le resto la energía potencial acá me queda esta cinética y puedo ir dibujando la curva la puedo ir relevando a medida que calculo la energía potencial puedo relevar la curva de la energía cinética ¿sí? sabiendo que el total es una constante así que fíjense qué poderosa que es el concepto de energía potencial que nos permite hacer cálculos mucho más simples que simplemente si yo estuviera pensando en el trabajo y hacer cuentas con integrales y demás ¿sí? pienso en la energía total y pienso entonces en lo que le tengo que restar o de qué manera hacer las cuentas más fácil bueno entonces podemos reformular el trabajo el teorema de trabajo de energía mecánica ¿sí? y podemos decir que bueno si bien al principio nosotros nos nos amigamos y dijimos bueno a través de este de esta definición de trabajo total yo puedo sacar la energía cinética ¿se acuerdan que hicimos esa deducción? ahora si yo estoy considerando el concepto de trabajo de fuerza conservativa me voy a quedar con esta definición que para a los fines prácticos es más fácil de usar ¿sí? ¿por qué es más fácil de usar? porque las fuerzas no conservativas las puedo calcular el trabajo pero las fuerzas conservativas directamente las meto como energía potencial del otro lado de la ecuación que es mucho más fácil de calcular un delta de energía potencial que un integral en una línea ¿sí? y a eso le sumo energía cinética y ya tengo el trabajo de las fuerzas no conservativas en general lo que a mí me va a estar interesando no es calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas lo que me va a estar interesando es el delta de energía mecánica si yo pierdo energía si yo gano energía en un sistema o si permanece constante entonces cuando no hay trabajo de fuerzas no conservativas esta energía mecánica va a ser este delta va a ser cero y por lo tanto la energía va a ser constante ¿sí? esto es un resultado súper importante y que vamos a estar usando un montón de veces entonces ahora vamos a volver a el muchacho bueno un poco ya lo estuvimos hablando pero vamos a verlo de nuevo ¿sí? sin fricción ¿qué sucede? lo que vimos primero cualitativamente ¿sí? yo acá fíjense que es lo mismo que si yo estirara un resorte le estoy dando energía potencial al metálogo al pibe acá ¿sí? y cuando lo suelte se convierte en cinética en potencial para el otro lado etcétera etcétera bueno la potencial no tiene no es que sea una energía positiva o negativa quiero decir que va para el otro lado y ahora si le agrego fricción ¿qué es lo que le estoy agrevando en definitiva? en términos de trabajo ¿qué es? ¿qué pasó con la energía? ahí se está liberando energía se está gastando energía se está liberando y por lo tanto si hay un delta de energía hay un trabajo no conservativo no conservativo claro entonces lo que yo voy a estar diciendo es que si yo tengo un trabajo de fuerzas no conservativas como por ejemplo esta el roce ¿sí? acá va a haber un delta de energía mecánica total ¿sí? lo cual quiere decir que la energía inicial es distinta de la energía final en este caso tenemos una fuerza que es disipativa que es la fuerza no conservativa del roce cuando haga trabajo vamos a estar perdiendo energía hay otras fuerzas que pueden ser que impulsen al sistema por ejemplo si yo estuviera no sé acá al pibe lo pongo acá y lo empujo para allá le estoy dando energía al sistema ¿sí? en ese caso lo que estaría diciendo es que es una fuerza no conservativa y que la energía inicial y final son diferentes pero que la final es mayor que la inicial porque yo le di energía al sistema ¿sí? suponiendo que no hubiera roce y que se gaste de vuelta lo único que nos queda por decir es un breve resumen del trabajo de energía ¿sí? partimos de este teorema en su forma que vimos originalmente que partimos de la definición del trabajo de una fuerza y llegamos a un delta de energía cinética al introducir el tema de las fuerzas conservativas y no conservativas podemos hacer esta distinción y este sería como una segunda opción digamos o una segunda versión de este teorema donde vamos a estar pensando en fuerzas no conservativas y en dos tipos de energía diferentes ¿sí? esta energía potencial ya vimos las dos que tenemos asociadas una a la fuerza de gravitación a la fuerza peso y la otra a la fuerza de la ley de Hume la fuerza de los resortes esta energía cinética es una energía de movimiento y hasta ahora lo único que vimos fue una velocidad que es lineal ¿sí? ¿qué otra energía cinética se les ocurre que puede existir? lo que estamos viendo ahora es de movimiento esta energía cinética es una energía de movimiento yo dije bueno esta va a ser una velocidad lineal ¿sí? ¿qué otra se les ocurre que puede ser energía cinética? ¿otro tipo de velocidad? ¿una velocidad angular? sí señor sí señor una velocidad de rotación así que ahora vamos a estar viendo solamente esta cuando avancemos un poquito más va a haber una velocidad angular y esta energía cinética que vamos a ver más adelante energía cinética de rotación ¿sí? esta la vamos a estar viendo más adelante en la materia pero como las partículas no rotan o sea no rotan sobre sí mismas porque no tienen dimensiones todavía no podemos estar hablando de energía cinética de rotación ¿sí? si cuando hagamos una rotación de una partícula cuando una partícula rote o sea si tengo una partícula y está rotando a lo largo de un eje lo que voy a estar considerando es la velocidad tangencial ¿sí? pero de momento no voy a estar considerando el omega que tiene esta partícula lo voy a considerar cuando yo tenga por ejemplo una rueda ¿sí? y todo esto esté girando y veamos el modelo que corresponde a esto que ya no se puede modelar como una partícula ahí vamos a tener otro tipo de energía cinética diferente que es la energía de rotación ¿sí? bueno de momento este es un breve resumen de lo que estuvimos viendo hoy de cómo se link queda con la clase anterior y que lo van a estar usando para resolver los problemas de la práctica ¿tienen alguna duda respecto de esto? obviamente me imagino que cómo se usa ¿no? pero esto lo vamos a estar viendo en los problemas de la práctica yo tengo una pregunta decime me quedó una duda más o menos con las fórmulas de energía cinética y energía potencial no son las mismas ¿no? o sea la energía potencial esta que tenemos acá EPE ¿qué quiere decir? ¿estática? energía no, espérate esta de acá es energía potencial gravitatoria ¿sí? esta de acá es o sea es una energía que tiene que ver con una posición ¿sí? ambas la energía potencial esta sería energía potencial potencial elástica ¿sí? uy no sé qué escribí ah ok elástica estas dos energías que están acá arriba las que acabo de escribir son energía que tienen que ver con la posición ¿sí? ¿con dónde estoy parado? respecto de algo ¿sí? energía gravitatoria si yo me alejo a una altura H va a variar o me acerco la energía potencial elástica es lo mismo y en cambio la otra la energía cinética tiene que ver con la velocidad ¿sí? fíjense que son dos maneras diferentes de medida de energía todas se miden en Jules ¿sí? sin embargo son formas de energía diferentes ¿está bien? bien sí bien y cuando tenías que calcular por ejemplo un par de filminas atrás no me acuerdo exactamente cuál era creo que tenías la diferencia entre energía potencial y energía cinética ¿acá? ah esto era sí no me acuerdo dónde lo vi o en esta por ahí no no era esa que estaba la parábola era acá sí era esta sí sí que tenías acá ves que está la energía potencial y después tenías la acá vos tenés la energía mecánica total es igual a energía cinética más la potencial ¿sí? entonces yo lo que sé es que si no hay fuerzas disipativas si no hay un trabajo no conservativo la energía mecánica total es constante entonces uso este resultado porque lo que digo es bueno ¿cómo es la energía cinética? ¿cómo la calculo? si medir la velocidad es un quilombo eso es lo que estoy diciendo entonces lo que digo es bueno hagamos trampa la energía cinética va a ser igual a la energía mecánica que yo ya la conozco que ya sé que fija ¿sí? y a eso le resto la energía potencial que es una paparruchada de calcular porque la posición la posición la puedo medir con una regla con lo que sea ¿sí? eso es lo que estoy haciendo en este grafiquito de los tres colores del verde el azul y el rojo sé cuál es la energía mecánica total puedo calcular la energía potencial y por lo tanto indirectamente calculo la energía cinética eso es lo que estoy haciendo ok perfecto bueno ¿alguien más? ¿alguna duda? más atrás fíjense que dar esto cuando di movimiento armónico simple les iba a estallar la cabeza entonces dije bueno lo meto con la energía que es más cortito sí perdón Román te corté no no hay problema si ya con esto podríamos resolver el inciso B del punto 4 el ejercicio 7 y el ejercicio 8 de la clase 10 sí la clase 10 completa claro lo que quedó de la clase 10 malo de la clase de hoy malo de la clase de hoy ¿sí? listo gracias bueno y eso es todo amigos vamos a ver vamos a ver